Buenos días Aragón les despierta con la primera información de la mañana. Desde las 8 menos cuarto y durante más de dos horas, la actualidad de Aragón, España y el mundo. La reflexión y el análisis. Bienvenido, buenos días. Entrevistas de actualidad. Buenos días. Conozca cómo amanece el día con Alba Jimeno y Pablo Carreras. Buenos días Aragón, a partir de este lunes todas las mañanas en Aragón TV.